Te llevaré mi carretón viejita Andale vieja, sube a la carreta Que si no subes te voy a de cara No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 te precipites, pites Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos ¡Sí! Los dos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los bueyes lo quieren calar Y luego, luego agarra la garrocha Y por la bueya se empieza a gritar No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 te precipites, pites Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los bueyes A donde quiera que vamos los dos ¡No! ¡Ya voy, Térico! ¡Epa! ¡Sí! 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 ¡Sí!